Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de VT En esta ocasión os voy a reseñar un mazo de legionario que es una variante y... y os comento que bueno ya había hecho anteriormente un mazo de legionario que funciona muy bien estos mazos funcionan estupendamente pero en esta ocasión he aprovechado las cartas de drive-thru sobre todo los Rose Mastery y me he hecho una variación de esta baraja con muchos aliados Urwai empezando por los legionarios esta carta antiguamente el problema es que encontré una carta de esta eran 30 pavos, 30 euros, 20 euros era una locura entonces en el momento que yo las he podido conseguir por el pedido de drive-thru digo, pues vamos a hacer un mazo aprovechando esta carta en general es un mazo de legionario pero utilizando bastante cantidad de Rose Mastery ¿vale? muy bien la crista la crista es una crista 3 del grupo 3-4 con helados de las calaveras y bueno carmín giovanni carmín giovanni eh... mete un par de carmín giovanni porque bueno su habilidad principal es que tiene eh... bueno, tiene dos votos y cada vez que un gruai entra en juego ese gruai gana una vida adicional del banco de sangre además se puede girar para darle a un aliado un más o menos sigilo ¿vale? bueno eh... tiene tiene sinergias con el mazo de los legionarios ¿vale? aunque no vamos a depender de carmín si conseguimos sacarla y utilizarla pues bienvenida además que metemos un par de ellas metemos un elic eh... un solomón batanilla que tiene una habilidad eh... que está bastante bien si... si está enderezado si está no, perdón si está ready puedes gastar transferencia para mover desde la zona incontrolada de tu presa eh... pool de los vampiros que tengan tu presa y te los mueves a a tus vampiros y cada 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 pool que tú muevas de esa manera te cuesta en transferencia dos a una y está muy bien porque no solo le robas eh... pool al rival sino que además el enteces el que saque otros vampiros a la mesa me gusta este vampiro eh... además tiene ospo avanzado y... y bueno le falla la necromancia pero bueno no está mal con el ospo avanzado podemos utilizar por ejemplo los telepathy middirection muy bien eh... el resto pues bueno metemos un un cigodark para para que que me cartas pero bueno que esto sobre todo es para sacar legionarios y para hacer telepathy eh... una mina ground eh... un poquito de sangrado tiene un más uno sangrado y un par de babalagos a halfing y la habilidad es que durante tu fase enderezado si estás ready tú puedes descartar dos cartas y si son dos cartas iguales cada matusalén tiene uno menos de de mano hasta su siguiente fase enderezado esto nos viene bien para eh... quitarnos legionarios por ejemplo de la mano o llegar al mínimo de siete cartas para para sacar eh... para sacar legionarios del cementerio ¿de acuerdo? que no está nada más aparte bueno tiene las tres avanzas de clan que es muy importante y por último el amigo Rebus que metemos cuatro copias del amigo Rebus que los aliados y retanes Gruay le cuestan uno menos de Rebus metemos cuatro copias coñas ha pegado cuatro copias de Rebus y con esta crista vamos a funcionar vamos a funcionar sobre todo con disciplinas de negromancia y ausped fundamentalmente no vamos a utilizar otras disciplinas bueno pues ahora vamos a empezar con las cartas de acción que bueno vamos a tirar directamente de aliado y algún equipo ¿vale? pues vamos a meter ocho legionarios ya sabemos lo que hacen no me voy a para explicarlos pero bueno es fundamental poner el primero y luego ir descartando un cartón van we y ahora aliados que solo podemos sacar con carmín giovanni un tie cooper una brigitte el tie cooper me parece muy bueno es inmune al daño que no sea agravante y puede quemar un un minion que no esté ready que esté por ejemplo el soport como acción directa si es si la acción es exitosa puedes mover una carta del cementerio a tu mano una libra de car ¿vale? la brigitte que cuando una acción de sangrado está anunciada le da un minion que tú controles más uno sangrado aparte es un bueno es unurai que sangra de dos tiene tres de vida y uno de fuerza si la acción de darle más uno a sangrado es bloqueada pues brigitte pierde uno de vida vamos a un aliado que por tres de pull no está nada mal este también sale tres de pull estos los tendremos que pagar integros ya que el amigo erebus no podrá sacarlo porque piden giovanni este y este piden giovanni pero por ejemplo el pupeter si pide necromancia este lo podemos utilizar con con erebus o con cualquier otro heraldo es unurai que nos cuesta un pull y puede si con erebus nada y puede darnos el control de un aliado o vampiro con capacidad menos de cinco para el resto del turno como en la acción directa ya está te llevas un vampirito chiquitito de cuatro así o un aliado y si cuela pues bien es una acción que va sin sigilo pero podremos utilizar cartas para darle sigilo al alurai masker vamos con esta carta que en principio nos costaba dos pero ahora cuesta uno esta carta la han modificado y nos cuesta uno es unurai con uno de vida bueno cuesta uno de blood y es inmune al daño que no se agrava antes para tumbarlo tienes que hacerle daño al avante y el minion con este retainer gana mas uno interced además puedes quemar este retainer para dar a cualquier minion mas uno interced tiene a dos de vida vale pues es ha mejorado mucho porque ahora ya no cuesta uno no cuesta dos cuesta uno nos pide necromancia con lo cual otro gruai mas son todos gruai como podéis ver el espíritu vengativo que metemos cuatro para darnos más uno a sangrado o un daño si llega el combate y no no podemos evitarlo de ninguna manera vale pues metemos cuatro y también son gruai claro las proporciones pues ya sabéis lo que yo siempre digo que son personal y cada uno pues a lo mejor quiere meter menos espíritu vengativo lo que sea y estos son los aliados que metemos son una cantidad bastante elevada de aliados y la gran mayoría son gruai como podéis ver entre los legionarios los espíritus vengativos los masker en definitiva mucho gruai vale bien los equipos que metemos un corazón de nichetu un iboribou que nunca va mal en ningún mazo un gran madre de dios itali para mazos de tus dos que nos molesten mazos de embuido etcétera vale o cual de todas maneras una carta muy buena contra tu predador y tu presa vale o sea mazos de mini winnie esta carta a mi me parece muy buena para meter en cualquier baraja y un bol de cereales un bol of convergence vale para darnos ese puntito de interés que nos interesa y estas son las acciones como podéis ver sobre todo nos basamos en aliados porque esto es un mazo de aliados voy a pasar a las masters que es lo primero que tenía que haber dicho pero bueno me he saltado directamente a las acciones un sueño de las finge un Montreal un Mavara que es de helado de las calaveras puedes girarlo para mover una carta del cementerio a esta localización y podemos utilizar una fase master para mover esa carta de esta localización encima de la baraja para recuperar un liquidatio o cualquier otra carta que queramos cualquier vampiro puede quemar esta localización como nación directa este es el problema que tiene que hay que defenderla pues al igual que la Montreal pero bueno se puede el Fortress Library para encontrar el Unmaskin lo primero un Jay Washington otro aliado y cuatro liquidatio para acelerar que los legionarios vayan a nuestro cementerio y ganar pura de liquidatio metemos cuatro liquidatio que yo creo que es una buena cantidad un Diray Intervention un Perfeccionista un Par de Bessel y un Secure Haven que se lo pondremos a Erebus fundamentalmente y para por si sacamos algún vampiro tocho o una Carmin o a Eric si tenemos un villain a mano y lo podemos desangrar un poco para reducir el coste bueno un villain estas son las masters bien vamos a pasar a los modificadores de acción como os he dicho me he hecho esta palabra fundamentalmente por los Road Mastery porque digamos que él quería romantizar un poco la baraja pero funciona bastante bien cuando la he probado el Road Mastery es un modificador de acción que pide necromancia que en inferior lo usa un vampiro diferente al Acting Grey por ejemplo digamos a a la a ver si la si la saco un segundito al Pupeter por ejemplo el Pupeter digamos que el Pupeter quiere robar un aliado o un vampiro un vampiro de capacidad 4 o por ahí pues esta carta la podríamos utilizar con el Ebu y este Gruay ganaría un más uno a sigilo le podemos dar sigilo a nuestro Gruay vale con el Road Mastery para cualquier acción que vayan a hacer aparte de eso a superior la utilizamos cuando la acción para reclutar o emplear un Gruay es anunciada enderezamos el vampiro si la acción es después de que la acción la resolución de la acción sea exitosa entonces tenemos que combinamos bastante bien con el resto de aliados porque llamamos un aliado con el Road Mastery y enderezamos el vampiro el Erebus o el que lo haga incluido a la Giovanni si llama a los dos aliados que tiene que tiene que tiene el mazo bien pues me parece un cartonazo y y funciona muy bien esta carta con esta baraja específica que ya he probado un par de veces metemos 14 Road Mastery 1 2 14 Road Mastery podéis ver una generosísima cantidad de Road Mastery como una especie de Free Drive para ir levantándonos llamando a otro aliado poder sangrar poder equiparnos lo que sea menester vale sobre todo con los aliados una pequeña multiacción sigilo no puede faltar o fallar bloqueo o menos un intercept metemos Calves Angry Dea 4 Spectral Divination metemos 1 3 4 que también nos da ese puntito de intercept que nos puede venir bien para alguna acción que queramos bloquear eh Breo Zanato que si tenemos un combate que no podemos evitar pues morimos matando con ese daño alabado vale o un más 2 sigilo para reclutar eh para emplear o reclutar un Grey que también para los legionarios para cualquier Ray Tiny que queramos llamar pues de Breo Zanato 3 de acuerdo y estos son los modificadores de acción aunque esta es una carta combo en verdad vale porque nos vale tanto para combate como modificador de acción igual que el Special Divination que es combo bueno en globos en modificadores muy bien ahora pasamos a las reacciones pues metemos algo de deflectar con los telepathy 2 3 4 5 telepathy mid duration un par de delaya intacti 3 delaya intacti y ojos de algo 1 2 3 y un par de un de guay muchas reacciones útiles telepathy para deflectar delaya para la política enderezarnos algún enderezarnos para los para los aliados intercede en general pues podemos bloquear algo vale podemos bloquear o deflectar que es la idea muy bien como combate este mazo funciona sobre todo con espiritual intervention nosotros o esquivamos o fundamentalmente terminamos el combate que es gratuito 12 espiritual intervention esto nos da la capacidad de salvo que haya mazos con inmortal graple por medio que no se enganchen pues la capacidad de evitar los combates vale ya depende del metajuego de cada zona pero por ejemplo si veis que en vuestra zona domina la potencia y los inmortal grapples tenéis fortaleza podéis variar los espiritual intervention por fortaleza vale eso ya depende a gusto de consumidor de acuerdo bien por último eventos pues metemos el unmasking clave para nuestros legionarios el FBI que cuando un aliado es quemado en combate el vampiro que lo haya quemado se ha llevado a daño imprevenible y le ponemos un contador aquí al FBI cuando tenga cuatro contadores se va al FBI y por último el score of enokian que va eliminando vampiritos de dos o menos entonces son tres eventos que nos van muy bien en esta baraja y esto es todo es una baraja pues es un una variante de la clásica baraja de legionario que yo he romantizado un poco con la inclusión de los roadmastery que tenía muchas ganas de meterlo para hacer un poco de multiacción ¿vale? no es un free trade pero es una carta que tiene unas sinergias muy buenas con toda la crista y que nos ayuda mucho en este mazo con un montón de de aliados a llevarlo hacia adelante montarlo es un mazo de recorrido lento te montas el castillo el chiringuito como quieras llamarlo y y aguantas la partida y cuando vas vas pudiendo pues va eliminando a tu presa o presas y esto es todo espero que os haya gustado esta variación del mazo no es ningún mazo especialmente novedoso simplemente es un mazo que ha aprovechado tanto los spiritual intervention como los roadmastery para hacérmelo y probarlo lo he probado y ya os digo que funciona estupendamente los mazos de género funcionan muy muy bien las proporciones lo que os he comentado antes a gusto de consumidor y a cada uno que las variea a su gusto a mi esta proporción me ha funcionado muy bien es una buena baraja y y poco más os tengo que decir disculpad los errores del del vídeo que he tenido que habré tenido y espero que os haya gustado nos vemos en el próximo no 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 no